mi gente de parches estar trucos hay allá y mi gente en el día de hoy le vamos a hablar a ustedes de cómo ser socios de este canal nuestro canal parches estar trucos mi gente mire aquí este botón de unirse donde tú puedes ser socio de este canal hay cinco paquetes que tú puedes ser parte de ellos vamos a mostrarles a todos ustedes para ver qué tal mi gente miren aquí son paquetes mensuales donde hay muchas ventajas muchísimas ventajas mire aquí el nivel básico de un dólar punto 99 por mes el segundo es nivel regular 5.49 por mes tercero es nivel premium 9.99 por mes socios regulares 29.99 socio del canal es 99.99 pero cada paquete de esto tiene sus ventajas vamos a ver el del nivel básico las ventajas que tienes es las insignias que vas a tener o sea cada vez que tú comentes aquí debajo como aparecen varias personas vas a tener una insignia de ésta que yo lo voy a identificar y todas las personas que entren al canal también hay otros exclusivos para cada persona que se estén afiliados a este canal también ese es el primero que es 1.99 dólar mensual y también hay vídeos exclusivos para el nivel básico también también tenemos vamos a crear un link para crear un grupo de whatsapp donde las personas que ingresen a estos niveles se van a entrar aquí y van a estar hablando vía ip conmigo pueden hablar lo que ustedes me digan lo que ustedes me digan y yo los voy a escuchar ese es el nivel básico nivel regular tiene toda la ventaja que tiene el nivel básico pero también vamos a regalar transmisiones en vivo aquí solamente para estos niveles lo vamos a mencionar en todos los vídeos estos son los niveles básicos también van a tener partidas conmigo también este nivel tiene lo que son partidas conmigo pueden jugar conmigo así que ya saben y entre otros beneficios miente el nivel premium tiene siempre lo que son regalos de oro cantidades de oro siempre ganamos millones de oro toda la ventaja que tienen en los en los en el nivel 1 y el nivel 2 este es el nivel 3 tienen todas las ventajas y también pueden jugar conmigo y no solamente jugar conmigo jugar con varios de mis compañeros que son youtubers también que son amigos míos así es que ya saben seguimos que aquí con el socio del canal mi gente esos son también tienen muchas ventajas que son partidas conmigo y tengo que subirla a mi canal así que tú puedes jugar conmigo y una cosa es jugar y otra es subirla al canal así aquí son vídeos exclusivos para ustedes aquí también podrás jugar conmigo y yo lo voy a subir al canal esto es el socio regular ya esto viene siendo ya tú sabes la máxima partidas de juego transmisiones en vivo regalando oro vídeos no publicado que solamente lo van a poder ver ustedes entre otros beneficios también socio regular podrás hablar conmigo vip inmediatamente si haces socio regular podrás hablar conmigo y decirme lo que tú quieras promociona metal cosas y te lo promociono ahora el socio del canal aquí este si tiene todas las ventajas que ya ustedes saben aquí están todas las ventajas donde aquí puedes promocionar por ejemplo tu canal por todo un mes gratis así que ya sabes son 99.99 dólares que solamente tienes que pagar y te puedo promocionar por ejemplo tú que eres nuevo en youtube y necesitas varios suscriptores yo te lo promocionar es gratis por todo un mes en todos los vídeos que suba tengo que promocionarlo sin dejar ni un vídeo tenemos que regalar oro y también te pondremos también en lo que es el grupo de whatsapp para que tú seas también vas a ser socio del canal inmediatamente haces esto que son 99.99 sé que son no son dos pesos como dice el dicho pero todos debemos hacer un esfuerzo mi gente yo cuando empecé eso fue lo que hice con un amigo mío le pagué y ya estoy aquí mire como yo tengo mi plataforma hecha mi gente así que tú por ejemplo necesitas cualquier publicidad pagas aquí te hace socio conmigo dice promociona metal cosas está el día y yo te lo promociono por todo un mes subiendo un vídeo todos los días serán por ejemplo 30 o 60 promociones al mes analízalo cuánto usted está ganando así que ya saben mi gente estos son los paquetes que tenemos parties estar trucos solamente deben entrar aquí al botón de unirse inmediatamente este entres al botón de unirse por ejemplo vamos a ver acá al botón de unirse inmediatamente en tres vas a poner e ingresar por ejemplo aquí el nivel básico así aparecerá en todos los niveles le vas a dar aquí en el nivel básico aquí normal y te van a pedir todos tus datos por ejemplo la tu tarjeta de crédito de débito etcétera ahí la pondrás y tus datos y podrás hacer el pago de solamente un dólar al mes se anula al mes se anula y ya al mes tendrás que renovarlo nuevamente por ejemplo aquí mira aquí pondrás el número de tarjeta esto no es mío aquí vamos a eliminarlo todo lo que dice acá que no tiene nada que ver el número de tarjeta etcétera etcétera lo pones aquí la resolución y dice comprar le das a comprar inmediatamente finaliza lo que es la compra ya te hace socio del canal así lo vas a tener que hacer después de un mes y hay otra cosa que después que pagues esto yo voy a tener que hacer lo posible para mantenerte dentro del canal si yo no cumplo con lo que yo he ofrecido aquí sabes que te vas a anular por ejemplo la membresía y yo no voy a tener los beneficios que es por ejemplo es el pago que tú me diste así que yo voy a tener que cumplir con todo lo que les ofrezco a todos ustedes aquí así que mi gente no lo piensen y háganlo para seguir creciendo todos juntos que yo me lo bendiga mi gente estamos activos y